Insisto, por las sanciones que ahí se establecen. Ya no diré más, porque creo que ya me pasé del tiempo nada más. Pero sí quiero dejar algún elemento adicional. Está en este momento discutiéndose la materia de orden electoral y el procedimiento especial sancionador. Y no se puede, en mi opinión, hacer una discusión otra vez, solo de una reforma electoral, sin entrar con toda seriedad a la discusión de las relaciones entre los poderes del Estado. No se puede ni se debe hacer una vez más que solo a través de reformas electorales intentemos reformar un Estado que tiene grandes dificultades al interior de sus poderes y en la relación entre estos. Quizá en esa discusión valga la pena, cuando ese destino nos alcance, que se plantee si el IFE debe o no debe ser un poder. Muchas gracias. Muchas gracias, consejero Figueroa. Creo que es importante responder a una de sus inquietudes. Efectivamente, por una omisión del legislador, no se establecen las sanciones a los servidores públicos que infrijan la norma electoral. Y en este sentido, a pesar de que el tema que se está discutiendo es polémico, que hay diversos puntos de vista en lo relativo a la urgente necesidad de establecer con claridad las sanciones a servidores públicos, creo que hay coincidencia plena y en ese sentido, debo decir que hay una iniciativa presentada ya desde hace varios meses y que está siendo analizada en la Comisión de Gobernación y aprovechando que hay compañeras y compañeros diputados de diferentes partidos políticos, creo que debemos hacer eco al llamado que están haciendo sobre la mesa para que procedamos a dictaminar y aprobar esa iniciativa lo más pronto posible. A continuación, nos honra también con su presencia el consejero Marco Gómez, a quien le damos el uso de la palabra. Adelante, consejero, por favor. Gracias, mi estimado diputado. Gracias a la Cámara de Diputados. Buenas tardes a todos. Dado el tiempo, intentaré ser muy breve y tocar los temas que creo yo, cuando me parecen a mí importantes, del procedimiento especial sancionador. Y honestamente sí quiero manifestar que me sorprende mucho, cuando recibí la invitación me sorprendió mucho el título, porque se habla y se discute el procedimiento especial sancionador, cuando yo en lo personal me parecería más importante, porque el proceso especial sancionador es simplemente otra, es una pequeña parte de un universo más grande que constitucionalmente el IFE tiene que supervisar, que es la equidad en la contienda. La equidad en la contienda, en buena medida, se materializa con los procedimientos especial sancionadores, con las quejas, con la fiscalización, con la reglamentación, y hablar nada más de un procedimiento especial sancionador sin abordar lo que es la equidad en la contienda, a mí me parece que está incompleto. Por eso también me parece, escuchando a los panelistas, a Pedro, a Ana Laura, que esa propuesta de trasladar el proceso especial sancionador al Poder Judicial, pues no puede ser hecha una propuesta o puede ser una propuesta que sea nada más vista desde un ámbito de vista procesal, sino implicaría también trasladar una facultad constitucional, que es la equidad en la contienda, a un tribunal meramente jurisdiccional. No se pueden desvirtuar los dos temas, y a mí me gustaría en buena medida cambiar lo que yo tenía previsto, hacer una breve historia de por qué surgen los procedimientos especial sancionadores, para qué sirven, por qué están directamente vinculados con la equidad en la contienda, porque no son solamente un proceso sancionador. Y sí creo que uno de los temas que se dejaron pendientes de discutir en esta mesa, y valdría la pena después discutirlos, porque me parece que son torales y repercuten necesariamente en los procedimientos especial sancionadores, es el tema, por ejemplo, de la propaganda del presidente en época electoral, el tema del 134, el envío, la utilización de la figura pública para mandar mensajes 48 horas antes de la jornada electoral, ese tipo de cuestiones, la propaganda encubierta, hablar de los géneros periodísticos y su confusión con esquemas de propaganda electoral, y otro tipo de temas que son en verdad el problema. Yo honestamente no veo que el procedimiento especial sancionador tenga mucho problema, parece que este foro está enfocado un poco a justificar que las quejas se manden al tribunal electoral, sin entrar al fondo de los temas y la esencia misma de lo que son las quejas. Pero bueno, vamos a entrar en materia, voy a comenzar hablando, como lo dije, de la historia que sucedió del 2003 al 2007, del 2007 al 2010, y me gustaría cerrar mi participación, habiéndolos convencido de la importancia de que el IFE mantenga lo que son los procedimientos especiales sancionadores, que no renuncie tampoco a su facultad reglamentaria, porque este tema de 134 fácilmente, y lo digo con todo respeto, si no es atendido por el Congreso, pues el IFE puede utilizar sus facultades reglamentarias para hacerlo, sancionando o a los militantes, o sancionando a los partidos políticos, estableciendo una especie de solidaridad que establece y reconoce el propio Código Civil. Entonces, tampoco no me parece que sea un gran problema este punto. Lo que es importante es que se defina que si no va a haber una regulación por parte del Congreso, pues el IFE utilice al máximo los instrumentos que ya el legislador le otorgó, precisamente para garantizar esta finalidad constitucional, que es la equidad en la contienda, y respecto a la cual los procedimientos especiales sancionadores son parte fundamental. Y sí quiero insistir en eso, son parte fundamental de la equidad en la contienda, como lo es la fiscalización, como lo es la reglamentación. No puede ser vista de forma independiente. El IFE se quedaría cojo si solamente sacamos las quejas, las mandamos al tribunal y dejamos los procedimientos de fiscalización nada más al IFE. Y las facultades de reglamentación nada más al IFE. Sería una facultad de procurar la equidad en la contienda, a mí me parece incompleta y peligrosa y totalmente ajena a la naturaleza en sí misma del IFE. Pero a ver, entremos en materia. Creo que existen, bueno, eso ya dije, que el tema de la equidad en la contienda se regula a través de tres acciones, fiscalización, quejas y reglamentación, reglamentación y me gustaría hacer un recorrido de estas tres facultades a lo largo de la historia, desde la elección presidencial del 2000. Del 2000 al 2003, yo tengo la impresión que el Consejo General del IFE se abocó, de forma muy exitosa, por cierto, a centrarse en lo que es la organización de la elección en el 2000 y después del 2000 a 2003, a todo lo que es la fiscalización, no me dejará mentir Arturo, se sentaron las bases de lo que es la fiscalización del día de hoy que tiene y repercute en lo que es la equidad en la contienda. Pero en el 2000...